Hola a todos los seguidores del COE, soy Teresa Díaz. En capítulos anteriores de Escuela de Esgrima os han enseñado lo que es la espada. Como podéis ver, hoy vamos a ver otro arma, que es la mía, que es el florete. El florete, como podéis ver, usa un traje un poco distinto. ¿Por qué? Porque solo se puede tocar en estas partes grises que evocan el aprender a tirar a los puntos vitales. Como podéis ver, el florete también es un arma un poco más estilizada y, por lo tanto, un poco más elegante, ya que tiene una cazoleta más pequeña, una hoja más pequeña, pero aún así podemos decir que es un poco más rápida que la espada. No nos vamos a demorar en explicar los movimientos porque son los mismos que en la espada, marchar, romper y fondo, pero ahora os vamos a explicar la diferencia primordial. Ahora os vamos a explicar el principal motivo por el que la gente dice que no entiende las grimas, que es la convención. La convención es cómo se adjudica el punto dentro de una acción de florete y también próximamente veréis que deshable. El ataque tiene siempre prioridad a menos que A. tarde demasiado tiempo en finalizar, B. resulte parado, C. se quede corto. También la acción de punta en línea es aquella que tiene prioridad, pero debe tocar siempre en blanco válido, con la punta apuntando, siempre dentro de ese blanco y con el brazo estirado durante toda la acción. Ahora os voy a presentar a mi compañero de equipo, Yago García, que nos va a ayudar a enseñaros cómo se aplica esta convención. Yago García, que nos va a ayudar a enseñaros cómo se aplica esta convención. Como habéis visto, el florete es un arma un poco más rápida que la espada y la verdad que yo estoy seguro de que os ha gustado más. Vamos, yo no tengo ninguna duda de que les ha gustado más. Pero bueno, para que podáis juzgar bien, ahora os vamos a dejar con Lucía, que es la del primer episodio, para que conozcáis también el sabio. Bueno chicos, ahora entra en acción la verdadera velocidad.